En las presentaciones anteriores sobre herencia monogénica o mendeliana, vimos que existen rasgos o enfermedades que se deben principalmente a la acción de un único gen, como por ejemplo la fibrosis quística o la anemia falciforme. En realidad, en la mayoría de los rasgos de los individuos, como el peso, la estatura, el color de piel y en las enfermedades más comunes que afectan al ser humano, intervienen más de un gen y los factores ambientales juegan un papel importante. En esta clase vamos a hablar de las enfermedades multifactoriales y de origen complejo, que son aquellas causadas por el efecto combinado de diferentes genes y en las que además influyen factores ambientales de forma considerable. Cuando un rasgo está causado por múltiples genes, se denomina poligénico. Cuando se considera que los factores ambientales también provocan variaciones en el rasgo, se usa el término multifactorial. Como vimos en presentaciones anteriores, los caracteres o rasgos que se heredan en forma mendeliana obedecen a la acción de un gen. Estos rasgos se llaman discretos o discontinuos y son rasgos cualitativos, porque los individuos pueden clasificarse como perteneciente a una de dos clases, por ejemplo los que padecen neurofibromatosis y los que no. En la herencia multifactorial, en cambio, encontramos rasgos que se pueden cuantificar con valores continuos. Estos caracteres se llaman cuantitativos o métricos y son el resultado de la acción conjunta de varios genes sobre un mismo rasgo. Los rasgos cuantitativos, como por ejemplo la altura o la presión arterial, tienden a mostrar una distribución normal en forma de campana de Gauss. Es importante entender que los genes individuales subyacentes a un rasgo multifactorial siguen los principios de la herencia de Mendel de la segregación y transmisión independiente. La única diferencia es que actúan muchos para influir en un rasgo. No todos los caracteres de herencia multifactorial muestran una distribución continua. Existen también caracteres umbral que explican muchas de las enfermedades de herencia multifactorial. En enfermedades como la diabetes, la hipertensión esencial, malformaciones congénitas y muchas otras, el rasgo está presente o ausente en los individuos. Esto se debe a que en las poblaciones existe una distribución de la susceptibilidad o predisposición para estas enfermedades. Las personas que se encuentran en el extremo bajo de la distribución tienen poca probabilidad de desarrollar la enfermedad porque tienen pocos alelos y factores ambientales predisponentes. Los individuos que se encuentran más cerca del extremo alto de la distribución presentan más genes y factores ambientales causantes de la enfermedad y por lo tanto tienden a desarrollarla. Una enfermedad que se corresponde al modelo del umbral es la estenosis pilórica. Es un trastorno que se manifiesta poco después del nacimiento y está causado por el estrechamiento o la obstrucción del píloro, es decir, la región que comunica el estómago y el intestino delgado. La prevalencia de la estenosis pilórica en los individuos de raza blanca es de aproximadamente 3 cada 1.000 nacidos vivos y es mucho más frecuente en varones que en mujeres ya que afecta a 1 de cada 200 varones y a 1 de cada 1.000 mujeres. Se cree que esta diferencia de la prevalencia es el reflejo de dos umbrales en la distribución de la susceptibilidad, uno más bajo en los varones y otro más alto en las mujeres. El umbral más bajo de los varones implica que son necesarios menos factores causantes de la enfermedad para que el trastorno aparezca en un varón. En cambio, las mujeres deben estar expuestas a más factores de riesgo genético y ambientales para padecer la enfermedad. En la estenosis pilórica, los varones, al tener un umbral más bajo, siempre presentan un mayor riesgo que las mujeres. Pero el riesgo de recurrencia también depende del sexo del probando. Es más elevado cuando el probando es mujer que cuando es varón. Una familia con una mujer afectada debe tener más factores de riesgos y ambientales, lo que da lugar a un mayor riesgo de recurrencia para la estenosis pilórica en los futuros hijos. En esta situación, cabe esperar que la categoría de riesgo elevado sería familiares varones o probandos mujeres, que es lo que se ve en la tabla del ejemplo. El riesgo de recurrencia en las enfermedades de herencia multifactorial es muy diferente al de las enfermedades de herencia mendeliana. Una de las características se refiere a la frecuencia relativa de recurrencia en un pariente de una persona afectada. Esta frecuencia es mayor cuanto más rara es la enfermedad en la población general. Si en la población general la frecuencia de la enfermedad es F, la frecuencia de recurrencia en parientes de primer grado de un afectado es aproximadamente la raíz cuadrada de F. Otra característica de la recurrencia entre parientes está relacionada con el grado de severidad de la enfermedad. Cuanto más grave es la enfermedad en el afectado, en el propósito o probando, mayor es el riesgo de recurrencia en un pariente. Esto se debe a que al ser su base poligénica, a mayor gravedad le corresponde un mayor número de genes alterados y por consiguiente, el familiar que comparte un número de sus genes tiene mayor riesgo que si la forma clínica es más leve. Otra característica particular en cuanto al riesgo de recurrencia en las enfermedades de herencia multifactorial está relacionada con el grado de severidad de la enfermedad. Cuanto más grave es la enfermedad en el afectado, mayor es el riesgo de recurrencia en un pariente. Esto se debe a que al ser la base de la enfermedad poligénica, a mayor gravedad le corresponde un mayor número de genes alterados y por consiguiente, el familiar que comparte un número de sus genes tiene mayor riesgo que si la forma clínica es leve. También, otra característica es el incremento del riesgo estimado de recurrencia con el aumento del número de hermanos afectados. Esto quiere decir que si un matrimonio tiene dos hijos afectados, el riesgo estimado de incidencia para un tercer hijo aumenta en vez de permanecer constante, a diferencia de lo que ocurre en la herencia mendeliana. Cuando la enfermedad tiene una incidencia diferencial entre los dos sexos, el riesgo de recurrencia es mayor cuando el sexo del probando corresponde al sexo menos afectado en la población general. Esto se explica porque para haberse afectado una persona de este sexo, se requiere en teoría un mayor número de genes alterados, lo cual incrementa el riesgo en sus familiares. Como mencionamos antes, muchas de las enfermedades comunes que afectan al ser humano tienen herencia multifactorial. Algunos de estos trastornos, como las malformaciones congénitas, están presentes en el nacimiento. Otros, como las enfermedades cardíacas, el cáncer, la diabetes, se observan sobre todo en adolescentes y adultos. Alrededor de uno de cada 50 recién nacidos presenta alguna malformación congénita. La mayoría se consideran trastornos multifactoriales y aunque se han detectado genes específicos y causas ambientales para algunas malformaciones congénitas, las causas de la mayoría siguen siendo en gran parte desconocidas. Como se mencionó antes, la mayoría de los trastornos del adulto que tienen un origen genético tienen herencia multifactorial. Aunque no son consecuencias de mutaciones monogénicas ni anomalías cromosómicas, estas enfermedades tienen componentes genéticos significativos y son el resultado de una interacción compleja de múltiples factores genéticos y ambientales. Debido a la importancia de estas enfermedades comunes en la salud pública, es imprescindible comprender los modos en que los genes contribuyen a su causa. Vamos a ver ahora brevemente una de las metodologías más recientes que se utiliza para identificar el componente genético en enfermedades multifactoriales o de herencia compleja. La aparición de métodos rápidos y eficaces para la secuenciación completa de genomas y la disponibilidad de herramientas informáticas apropiadas para el análisis de grandes cantidades de datos permitieron el desarrollo de los denominados estudios de asociación de genomas completos. Estos estudios comparan los SNPs o polimorfismos de nucleótido único que existen en el genoma de dos grupos, compuestos de varios miles o decenas de miles de individuos. Un grupo que padece la enfermedad y un grupo control que está sano respecto de esa enfermedad. Hay aproximadamente 10 millones de SNPs en el genoma humano y por definición son polimórficos, es decir, que las variaciones de cada uno de ellos se encuentran en al menos el 1% de los individuos de las poblaciones humanas. Para explicarlo de un modo sencillo, estos estudios analizan la frecuencia de ciertos SNPs en el grupo de personas enfermas y en el grupo control. Y cuando se encuentran que la frecuencia de algunos SNPs en el grupo que padece la enfermedad excede el de los presentes en el grupo control, se considera que dichos SNPs son sospechosos de ser un factor para la enfermedad. En realidad, lo que ocurre es que esos SNPs están muy cerca de un factor que provoca la enfermedad, o sea que señalan un locus de un gen que puede estar involucrado en la enfermedad estudiada. Los SNPs pueden estar localizados en cualquier sitio del genoma. En los genes, sean los cintrones, en los exones o en el espacio intergénico. Gran parte de estos SNPs no forman parte de los genes, aunque se han sugerido que pueden corresponder a regiones reguladoras en la expresión de genes cercanos o lejanos y de esta forma interferir con su función. En el video se muestra cómo se incrementó entre los años 2006 y 2018 el número de SNPs asociado con rasgos o enfermedades de herencia multifactorial. Cada círculo representa una región del genoma que puede ser asociada con un rasgo o una enfermedad y cada color representa una categoría de rasgo o de enfermedad. que puede ser asociada con un rasgo o una enfermedad que puede ser asociada con un rasgo o de enfermedad. Gracias. 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 Gracias.